Hola a todos, llevo ya 10 años viviendo aquí, lo que me sé son probablemente dos décimas. Yo soy un estudiante de Roberto Silva desde que era pequeña. Vamos a ver, la única dos décimas que me sé son, yo espero hacerte orgulloso. Yo soy un poco fluido, yo soy un poco fluido. Yo soy un beso de la madre, el beso de la verdad y el rey que me he nacido. Yo soy un beso de la madre, el beso de la madre, el beso de la madre. Yo soy un beso de la madre, el beso de la madre. ¡No, no, no! Yo soy un beso de la madre, el beso de la madre. ¡Ele va a faltar, si para el barrio de la cultura! ¡Ele va a faltar, si para el barrio de la cultura!